Primero voy a pedir en nombre de todos un esfuerzo extra a la murga para que se escuche de vuelta esos tambores que nos acompañaron desde el aeropuerto hasta acá y que tanta fuerza le da a esta lucha que venimos llevando adelante. A ver si los podemos escuchar, a ver si se ponen de vuelta de pie. ¡Vamos, a ver, a ver, a ver! ¡Arranquelo! Vamos docente, con fuerza marcha al frente que se lo pide toda la gente una bandera que diga plan de lucha con los trabajadores salgamos a pelear contra la jute de Macri y de Gutiérrez por una escuela pública y aumento salarial ¡Vamos docente! Con fuerza, marcha al frente que se lo pide toda la gente ¡Vamos docente, con fuerza marcha al frente que se lo pide toda la gente! Una bandera que diga plantelucha Por los trabajadores hay que pelear Contra la justicia de Macri y de Gutiérrez Por una escuela pública y aumento salarial ¡Vamos! Bueno, me hacía falta un poco Pero quédense, quédense compañeros, quédense No se nos vayan los tambores, que no se calla el tamboril Los jubilados que están presentes Siempre, en cada marcha, en cada reclamo, en cada reivindicación Saludar A cada compañero, a cada compañera Que hoy desde muy temprano se dispuso A ser protagonista De este día de hoy Que para muchos de nosotros No es el primero Y les voy a dar una noticia Tampoco va a ser el último Porque los que elegimos ser maestros Sabemos Que una cuestión constitutiva De nuestro ser Es la disposición a luchar Contra un modelo adverso Que pone siempre a la educación en un segundo plano Y ahí entra Esta convicción que nos hace a nosotros Tironearle Sacarle a regañadientes Los derechos que nos asisten A nosotros como trabajadores y trabajadoras Y a nuestros estudiantes Por ser ellos Los destinatarios De la obligación del Estado De garantizarle el derecho a la educación También saludar A los compañeros de otras organizaciones Que hoy están con nosotros A los compañeros ceramistas Que están peleando Y defendiendo los puestos de trabajo A los compañeros y compañeras de MAM Que también hacen lo propio Y a las comunidades educativas Que miran con cierto asombro Nuestra tozudez para pelear Yo hoy venía caminando Y observaba La actitud De quienes nos veían Venir alegres Cantando Nadie ignora que Es un gran esfuerzo Caminar 8 kilómetros Luego de haber Estado muchas horas Desde muy temprano Entonces imaginaba ¿Qué se les ocurrirá? Pensaba Esas cabezas Las que miran con asombro No deben entender De dónde sacamos la alegría De dónde sacamos la fuerza De dónde sacamos la convicción Para hacer esto Pero insisto No es la primera vez No es la primera vez Y esa fuerza Esa convicción Y esas ganas Y esa alegría Es también Constitutiva Del ser maestros Pero es sobre todo Una convicción De que no es Lo nuestro Un acto individual Que lo nuestro Es un acto colectivo Porque podríamos Caminar solos Desde la quiaca Pero no tendría Ninguna trascendencia Política Ni histórica Más que el hecho Individual De haber caminado Muchos kilómetros Tiene la importancia De lo colectivo Pero además Porque somos parte De una organización Que pueden plantear Con altura ética Y con altura política Un pliego De reivindicaciones Que somos capaces De sostener Discutiendo La medida de fuerza Resolviendo La medida de fuerza Y sosteniéndola Con el cuerpo Con las ganas Con nuestra alegría Y con nuestro sacrificio Como lo hemos hecho Hoy Una vez más Y lo seguiremos Haciendo cada vez Que sea necesario El gobierno Claramente apuesta A jugar Y juega El desgaste A un desgaste Dilatando Una convocatoria A una mesa De negociación Juega O pretende Tener impacto En las cuestiones Que nos circulan A nosotros En lo introinterior Diciendo que La adhesión Al paro Es baja Diciendo que Las escuelas Funcionan Romalmente Y diciendo Todas las mentiras Que ya se han dicho Con anterioridad Si el gobierno Tuviese la información De que esto es así Ni siquiera Hablaría De nuestro conflicto ¿Qué necesidad Hay de hablar De lo que no existe? ¿Por qué habla Si el paro Es tan bajo? ¿Por qué habla Si las escuelas Funcionan Con tanta normalidad? Hablan Porque lo que está pasando Es que florece Un conflicto Que se oculta Cuando los medios No hablan Del reclamo De los maestros Y que está latente Que es el ajuste Y en este caso El ajuste En educación El problema Que apareció La semana pasada Y que se hizo visible Con las comunidades Educativas Ante la ministra Y el ministro Lara Que vinieron a decirle Queremos el transporte Es un reclamo Que hace visible Un derecho Que las comunidades Ganaron Obteniendo La posibilidad De acceder A la escuela pública Yo me voy a tomar El atrevimiento Y el tiempo De contarles Que no siempre Fue secretario General de Aten Que fui mucho tiempo Maestro Y fui maestro rural Y hace mucho tiempo De eso En aquellos tiempos Los pibes Llegaban a las escuelas Con sobredad Iban a primer grado Cuando tenían 10 u 11 años Y saben por qué Porque los pibes De 3, de 4, de 5 Y de 6 No podían caminar 7, 8, 10 kilómetros Que era la distancia Que había Desde su casa A la escuela Y terminaban También muy grandes Los que terminaban Muchos pibes Terminaban La escuela primaria Antes Porque ya A los 15 A los 16 años Tenían que trabajar Con la familia Cuidando sus animales Y acompañando El piño Y estando En la veranada Estas que pueden ser Palabras Que algunos No conozcan Es lo cotidiano De la gente Del pueblo De nuestros estudiantes De nuestras estudiantes De nuestras comunidades En la ruralidad Y lo que vinieron A hacer La semana pasada Es a decir No queremos Repetir la historia No queremos Que nuestros pibes Se crecen Con sobriedad En la escuela Porque no tienen futuro Porque si no Su futuro será Ser un postergado Un marginado Un negado Un tipo Al que le llega La posibilidad De sobresalir En una cultura Que pretende Taparle su existencia Eso vinieron A reclamarles No es un transporte Por el transporte Mismo Es la posibilidad Y el acceso Al derecho A la educación Pública Y a poder ser Personas con igualdad De oportunidades Y igualdad De posibilidades Es eso Compañeros Y compañeras Lo que está En el subsuelo De nuestro reclamo Entonces Que el gobierno Diga lo que quiera El gobierno Tiene que hacer Una sola cosa Convocar A una mesa De negociación Y discutir Como dijo El gobernador Tres cosas Con responsabilidad Con seriedad Y con madurez El problema Que tiene No es negando Cómo se resuelven Los conflictos Es reconociendo Su existencia Y generando Las condiciones Para que eso Se resuelva Los maestros Y las maestras De Neuquén Hemos estudiado Y somos racionales Pero tenemos Esperanza Tenemos sueños Tenemos convicciones No nos van a doblegar Mintiéndonos Por los medios No van a hacer Quemerme la voluntad De lucha Porque dicen mentiras Ante una realidad Que es inapelable Nosotros hemos aprendido Eso que dijo Freire Cuando dice Que cuando uno piensa La práctica Educativa Y reconoce La enorme responsabilidad Que eso nos exige Se convence Que no queda Otro camino Que no hay otra Que no sea Una enorme obligación Y un deber Que luchar Para que esa práctica Educativa Sea reconocida Y reconocer el salario Es reconocer Una parte fundamental De esa práctica Educativa Que son los maestros Y las maestras Del pueblo de Neuquén Y para terminar Compañeros y compañeras Mañana hay asambleas Vamos a discutir En cada rincón De la provincia No en Buenos Aires Gutiérrez Este conflicto Tiene la levadura Suficiente Acá en Neuquén No somos Como el gobierno Provincial Que está esperando Que permiso Le dan De allá De la capital Federal Y al gobierno Nacional Nosotros decidimos Desde abajo Por eso Vinieron compañeros De todos los rincones De la provincia A decir Presente Y vamos a discutir Si hay propuesta Una propuesta Está a la tiempo De hacerla Ahora son Las 2 de la tarde Tiene tiempo Hasta mañana A las 10 de la mañana Para convocarnos A una mesa De negociación Ahí vamos a estar Si no hay propuesta Discutiremos Como los maestros Y las maestras Los profesores Y las profesoras De Neuquén Le damos Continuar nuestra lucha De manera inteligente Abrazados Con la comunidad Que es esa alianza Que es irrompible Gracias compañera Gracias compañero A seguir de pie A seguir luchando Y las maestras Bueno worship